1975, Europa Occidental Una banda de estafadores se está dejando notar Y los bancarios a lo de ellos falsos, muy poca publicidad Economía es en crisis, Europa se empieza a tapadear El círculo húngaro ha vuelto a cruzar Estafadores profesionales, pero hay algo detrás Cientos de miles de libras, alarma en su plan de ar El círculo ataca, donde pretenden llegar El círculo húngaro ha vuelto a actuar Estafadores no funcionan, pero hay algo detrás Estafadores no funcionan, pero hay algo detrás Sigue existiendo, no consiguieron hacer pesarla El círculo húngaro no volverá a actuar Estafadores profesionales, pero ¿qué hubo detrás? El círculo húngaro no volverá a actuar Estafadores profesionales, pero ¿qué hubo detrás? Estafadores profesionales, pero ¿qué hubo detrás? Estafadores profesionales, pero ¿qué hubo detrás? Estafadores profesionales, pero ¿qué hubo detrás?